Y ahora sí, que te quede claro, inspiración y ritmo Que me habrás hecho, amorcito, que estoy muy triste por tu amor Que me habrás hecho, amorcito, que estoy muy triste por tu amor Seguro me andas engañando y lo presente en mi corazón Seguro me andas engañando y lo presente en mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no fijas, ven y dímelo por favor Si no me quieres cariñito, ya no fijas, ven y dímelo por favor Ya no me tengas con la duda, que va matando mi corazón Ya no me tengas con la duda, que va matando mi corazón Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor Y esta es una más de tu inspiración ¡Tenis que pedo! ¡Susatiel Producciones! ¡Contágiate! ¡Ya, ya! ¡Alberto Vergarejo! ¡Y su ámbar Producciones! Que me habrás hecho, amorcito, que estoy muy triste por tu amor Que me habrás hecho, amorcito, que estoy muy triste por tu amor Seguro me andas engañando y lo presente en mi corazón Seguro me andas engañando y lo presente en mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no fijas, ven y dímelo por favor Ya no me tengas con la duda, ya no me tengas con la duda, que va matando mi corazón Ya no me tengas con la duda, que va matando mi corazón Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor ¡Susatiel Producciones! ¡Siempre va conmigo! ¡Oyeme, Néstor! Ya no me tengas con la duda que va matando mi corazón Ya no me tengas con la duda que va matando mi corazón Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor Algún día te harán lo mismo y sentirás el mismo dolor ¡Siempre va conmigo!